Música Bueno, es un honor estar en una universidad como esta que nace precisamente de las comunicaciones. Al nacer preocupada por la publicidad y dedicarse en ese momento a ser pionera, nadie más prácticamente estaba haciendo educación superior en este ámbito tan relevante que es la comunicación comercial y que incide tanto en los comportamientos y en la economía de la sociedad. Entonces, haber sido invitado me parece que estoy muy agradecido. El sello de la universidad no es las comunicaciones. Yo creo que es una universidad que nació así, que debe afianzar, privilegiar y resaltar ese sello. En todos los ámbitos que trabajamos, no solo en el ámbito de una o dos carreras, sino en todo. Y esa comunicación puede ser incluso la de los profesores que escriben artículos, que salen en la prensa, que salen en las revistas, etc. Yo creo que lo más importante del modelo académico que tiene la universidad del Pacífico y que la distingue de otras universidades, es que claramente y explícitamente se dice que toda la acción educativa está centrada en el alumno y que se busca el equilibrio según el nivel formativo entre no solamente conocer las teorías, sino además cómo las aplico en el mundo sociolaboral y también en este marco valórico que para la universidad es muy importante. Aprender mucho, que sean rigurosos y que nunca se queden tranquilos pensando que lo que tienen les basta, que estimulen su curiosidad. Que los amigos que van a lograr ahora van a ser los que les van a lograr por toda la vida quizás y donde después podrán hacer vínculos profesionales para sus carreras. Entonces es una época muy importante de sus vidas, así que que lo aprovechen y lo aprovechen bien en el momento de mostrar que son personas confiables, que son personas estudiosas, empeñosas. ¡Gracias!